Algunas declaraciones que se han escuchado, algunos pronunciamientos, no corresponden a la realidad, no corresponden a una realidad en la que precisamente, repito, por la estabilidad económica, por el crecimiento económico, por las medidas redistributivas que se ha tomado en favor de los trabajadores, al final también los propios empresarios han resultado beneficiados. Esta estabilidad económica ha convertido al país en una especie de oasis económico, en una Sudamérica cuyos países están atravesando momentos de devaluación, momentos de hiperinflación, momentos de recesión económica. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se reunió el pasado martes en un congreso extraordinario en Santa Cruz, donde se informó que una delegación está en Suiza y presentará un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo frente a determinaciones asumidas por el gobierno, tales como el incremento salarial, el anuncio del doble aguinaldo y la creación de la Ley de Empresas Sociales, solicitando la abrogación. Justamente las medidas redistributivas y una política salarial es también una medida redistributiva, buscan que los empresarios compartan una parte de sus utilidades con sus trabajadores, y eso es justicia social. Y este gobierno de los trabajadores siempre ha mantenido una posición principista de buscar la redistribución, buscar la justicia social, respetando, sin embargo, lo que es la iniciativa privada. El 1 de mayo se promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales, constituyendo el marco jurídico para este propósito, acorde con lo establecido en el artículo 54, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, que establece que los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada. Creo que se tiene que respetar la propiedad privada, lo manda nuestra Constitución Política del Estado y tratados internacionales, pero esta ley de empresas sociales vulnera el Código de Comercio, vulnera la Constitución Política del Estado y, a mi punto de vista, vulnera hasta nuestro libro sagrado. No podés codiciar los bienes ajenos y, sin embargo, esta ley va en desmero de querer ir contra las inversiones de la gente que trabaja en este país. Nos preocupa de que quieran implementar esta ley para quitarle sus inversiones a los empresarios de nuestro país. Esa no es la vía. Los empresarios explicaron que el Convenio 131 de la OIT instruye a los estados miembros a crear mecanismos que ajusten el salario mínimo periódicamente, teniendo en cuenta las necesidades de todos los trabajadores y sus familias, pero además a la situación económica, los requerimientos del desarrollo, los niveles de productividad y la necesidad de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Desde mi punto de vista, esta es una posición que deja mucho que desear. El empresariado boliviano no solo puede remitirse a la cuestión salarial a la hora de manifestarse públicamente con este tipo de apreciaciones. Definitivamente es el sector empresarial de nuestro país, las y los empresarios privados, los que creo yo están en el conjunto de bolivianas y bolivianos que más se han beneficiado con las medidas económicas de nuestro proceso de cambio.